Mi nombre es Juan Manuel Penín y soy director ejecutivo para América del Instituto Europeo de Postgrado. En primer lugar, permítanme que de las gracias que agradezca la posibilidad que tengo de ofrecerles información sobre el importante convenio de doble titulación académica entre maestrías suscrito entre la Universidad Zalas Peruanas y el Instituto Europeo de Postgrado de España. Pero permítanme que en primer lugar, antes de darle esa información del convenio, les diga quiénes somos. El Instituto Europeo de Postgrado es una escuela de educación superior española especializada en impartir programas de maestría virtual en el ámbito de los negocios. Asimismo, el Instituto imparte numerosos programas de executive education o formación continua dirigido a profesionales y ejecutivos de empresas e instituciones. Pertenecemos, somos miembros fundadores de la Asociación Española de Escuelas de Negocios y miembros asociados de la International Commission on Distant Education. A través de nuestra plataforma virtual impartimos más de un millón y medio de horas virtuales al año de formación a un colectivo perteneciente a más de 37 países del mundo, lo que configura una verdadera comunidad internacional de nuestros estudiantes, un verdadero network internacional. Asimismo, por decirles algunos otros datos destacables, nuestros MBAs online figuran en una posición muy destacada en la última clasificación publicada por el prestigioso diario económico Financial Times en 2011. Asimismo, la institución y todos nuestros programas formativos tienen la acreditación de calidad Cufor, que es un exponente de la excelencia de los mismos. Por último, es importante que les informe, que les destaque, que todos nuestros programas máster o de maestría virtual tienen titulación conjunta con la Universidad San Pablo CEU, en concreto con su escuela de negocios. En relación con la institución académica, la Universidad San Pablo CEU, con la que, como les he dicho, titulamos conjuntamente nuestros programas, decirles que es una institución de gran tradición académica, tanto en España como en Europa, con más de 75 años de experiencia a nivel universitario y de posgrado. Pertenece al grupo educativo CEU, que es el principal y más importante grupo educativo español. Y asimismo, por darles otro dato de referencia, figura en el último ranking de universidades españolas como universidad en posición tercera del total de universidades privadas españolas. El instituto, como les decía, ofrece tres MBAs, MBA y especialidad en dirección general, MBA y especialidad en finanzas, y MBA y especialidad en marketing y ventas, que son los que tienen que ver con el objeto del convenio de doble titulación, suscritos entre la maestría de administración y dirección de empresas, modalidad presencial y virtual de alas peruanas, y estos citados MBAs del Instituto Europeo de Postgrado. Además de los tres MBAs, tenemos otros másteres especializados en el ámbito de los negocios, entre los cuales destacan un máster en dirección de empresas, un máster en dirección financiera, un máster en dirección de marketing y ventas y un máster en comercio internacional. Ahora trataré de explicarles las principales características diferenciadoras de nuestros programas. En primer lugar, están estructurados bajo el sistema de crédito académico europeo, lo que se denomina European Transfer Credit System. En segundo lugar, lógicamente, al ser maestrías virtuales impartidas en línea, de forma online, permiten que el alumno tenga total flexibilidad en su proceso formativo. El alumno es quien decide, es el protagonista de su proceso formativo, ya que decide en qué momento del día y desde dónde accede a sus estudios. Asimismo, todos nuestros programas máster virtuales son eminentemente prácticos. Implantamos, introducimos el método del caso en cada uno de los módulos que forman parte de los planes de estudio respectivos, fomentando el trabajo individual y en equipo. Y, en todo momento, acompañados con el asesoramiento de nuestros tutores y profesores. Por otro lado, nuestros programas máster virtuales potencian el pensamiento estratégico de los alumnos y el espíritu, y su espíritu emprendedor. De manera que, a lo largo del desarrollo del programa, el alumno ve cómo está en mejor disposición para adoptar decisiones de carácter empresarial en un entorno cada vez más complejo y en permanente cambio. Asimismo, el mero hecho de que nuestros programas formativos se impartan a través de Internet, de forma online, significa que el alumno, nuestros alumnos, se familiarizan con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión empresarial. Por último, como les decía anteriormente, el alumno, ustedes si lo desean, formarán parte de una auténtica comunidad multinacional y multicultural. Verán cómo se enriquece su proceso de aprendizaje en nuestros programas, puesto que tendrán la oportunidad de intercambiar con los participantes de más de 37 países sus experiencias de carácter personal y profesional. En cuanto a la metodología, como les indicaba anteriormente, esta es eminentemente práctica. Se trata de aprender haciendo. Para ello, siempre se sigue una secuencia ordenada de contenidos y actividades académicas en cada uno de los módulos. Partimos de una situación de negocio donde se plantean los alumnos situaciones reales, concretas, casos prácticos. Posteriormente, tienen otra nueva fase. Tienen que movilizar el conocimiento teórico y práctico adquirido. Para ello, deben buscar soluciones, posibles alternativas de solución al caso práctico planteado. Ellos lo harán debatiendo con sus compañeros y también con el profesor experto del módulo correspondiente. Nuestros programas máster tienen tres momentos de inicio o convocatorias al año. A finales de febrero, a finales de junio y a finales de octubre. Como es lógico, al tratarse de maestrías, están dirigidos exclusivamente a aquellos que sean titulados universitarios superiores. Y también hago especial mención a nuestro claustro docente. Compuesto por prestigiosos profesionales del mundo de la empresa, expertos en el área o módulo que van a impartir. Y con una contrastada capacidad de comunicación y experiencia de docentes. Propiamente entrando a explicarles con más detalle el objeto del convenio académico de doble titulación suscrito, les mencionaba que tiene que ver con la maestría en administración y dirección de empresas presencial y virtual de la Universidad Salas Peruanas y nuestros tres MBAs ya citados. Especialidad en Dirección General, Especialidad en Finanzas y Especialidad en Marketing y Ventas. En relación con la doble titulación de la maestría de alas peruanas, con nuestro MBA y en Dirección General, el alumno actual de dicha maestría o los egresados de la misma que así lo deseen, podrían obtener nuestra titulación europea de prestigio cursando tan solo cuatro materias de forma virtual y con un costo total de 2.400 dólares. Asimismo, el mismo régimen académico tendrían los alumnos de la maestría en Administración y Dirección de Empresas, sea presencial o virtual de alas peruanas, que quieran obtener la titulación de nuestro MBA y Especialidad en Finanzas. También tendrían que cursar cuatro materias y con un coste global de 2.400 dólares. Por último, en cuanto a la maestría en Administración de alas peruanas y su doble titulación con nuestro MBA y Especialidad en Dirección de Marketing y Ventas, aquí tendrían que cursar algunas materias adicionales, en este caso ocho, y con un coste total de 4.400 dólares. En los tres casos citados de doble titulación es importante mencionar que, junto con las materias que les han sido convalidadas de su maestría, de la que han cursado o están cursando con alas peruanas, también se les va a reconocer o convalidar el trabajo de grado de sus respectivas maestrías por los proyectos de fin de máster de nuestros tres MBAs ya citados. Asimismo, las cantidades anteriores las podrán fraccionar hasta en ocho mensualidades. Pero permítanme que todo lo anterior se lo resuma con la información que aparece en pantalla. ¿Qué ventajas o beneficios presenta este importante convenio en alianza con la Universidad a las peruanas y el Instituto Europeo de Postgrado de España? En primer lugar, les permite a ustedes, a todos aquellos que estén interesados, en adquirir una titulación europea de prestigio en el ámbito del postgrado. Obtenerla sin desplazamientos, sin incurrir en mayores costos por desplazarse lógicamente a España, compatibilizando sus estudios con su vida laboral y con su vida también personal y obligaciones familiares, formando parte de una verdadera comunidad internacional del conocimiento, con alumnos procedentes de más de 37 países, todo ello con un bajo costo derivado de la aplicación del convenio institucional y dándoles, por nuestra parte, como no podía ser de otra manera, unas facilidades de pago que les permita fraccionar esos importes citados de forma cómoda, en cómodas cuotas. Pueden pedir más información sobre estos programas académicos objetos del convenio poniéndose en contacto con nuestra asesora académica internacional, la señorita Silvana Briggs, en los datos que aparecen en pantalla. Espero que la información facilitada haya sido de su interés y contar pronto y darles la bienvenida como nuevos alumnos de alguno de los MBAs del Instituto Europeo de Postgrado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.